¡Eh! 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 Esta noche, muchas gracias, mi compadre, Pito Calle, Puro, todas las familias morales, ¡eh! 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 El señor se acompaña hoy... ...Fonográfico... ...Fonillos Taroscaldi... ...Loginche de Coneligo... ...Otra gente de Santiago San Isidro... ...Ponchín... ...Ponelitos... ...Ese Guillermo... ...Ladio... ...Otra gente de Santiago San Isidro... ...Mesía... ...Ey como dice aquí... ...Chuaber... ...Dicen parar... ...Ese morro chino... ...Gabilán para el bocho... ...Ese flaco... ...Bandamito Candeloso... ...Ese engaño... ...Esta noche para el Simonet... ...Grenias... ...Machiquis... ...Milchicales todos los demás hoy... ...Sloven... ...Se llama Soberanas Holas... ...Esta noche... ...Sento aniversario... ...Bienvenidos... ...Yte mi con querido... ...Bienvenido... ...Esta noche para... ...Mis Caraditos... ...Yte el Marte... ...Para San Junto Teji... ...Para el foco... ...Sento lingo peña... ...Chicando Peca... ...Para Chuy... ...Este morro... ...Yte... ...¿El Chilango? Todo lo demás... ...Los Quinti... ...C새 AMOZOR... ...Dicen para los Unidos Samba... Yo los acompaño, Chomito Sapa. Sentemos sobre las olas. Como dice, esta noche la gente de Conejo. Sabor. Como indiciamos, esta noche el señor Francisco Juárez. Chomito Cateda. Con la familia Gutiérrez. No te ensamen Choluca. Para mí sea creme Mónica. Una pequeña veranda. Oye, ¿cómo dice? Sabor. Esta noche. Para el Pueblo y el Chomito. Y el Gabino. Esta noche para el Pelón y el Mago. Besuña. Oye, ¿cómo dice? Dice esta noche para Cibonet, para el Morro. Este es el blanco, chiquito, prensa, Gaberán y el Bocho. Pariján. Este es el maloco chino. Dos mil carraditos. Pariján. Si ponéis a monstruo con apocalipsis de esta noche. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suave. Esta noche. Cuando la banda ya nos acompaña, bienvenidos. ¿Cómo dice? Oye, ¿cómo dice? Hola, ¿cómo dice? Un gran formato americano esta noche ya presente. Bienvenidos hoy. Seguimos sobre la zona. Aquí iniciamos hoy. El Morro. El chino de bruta para el castelloso capitán, el Bocho. El blanco. Este barco de cerro para el gallo. ¿Cómo dice? Toda la banda borracha. Dica el blanco. Oye, ¿cómo dice? Oye, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, ¿cómo dice? En el borracha. Todo el gallo. Todo el gallo. De esta noche. ¿Saber? Dica el barquito. ¿Cómo dice? Seguimos sobre las zonas. esta noche aquí iniciamos hoy para el flaco, este vago morro chino de gremias para el bocho, este malroto chino punta todos están unidos si potéis el roso, a poquito ese perro sobre el tema sobre las olas toda la gente de San Perito de mi tima la gente de San Perito del segundo universi Fonichorua que queda un bonito todo el que mandaron San Pedro Chorulita la Bella Zabatema Zabatza Zabatza Nos acompaña creo que si